Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK, estamos en el mazo del suscriptor, os traigo el mazo de Manuel Camacho, me ha enviado una Temur Ramp, o sea, una Temur de poner más tierras adicionales en juego, de las que te tocarían por cada turno, que debería ser una, en este mazo puedes poner muchas más tierras, gracias a Herbibro Arbóreo, gracias a Espiral de Crecimiento y gracias a Uro, Titán de la Ira de la Naturaleza, de tal manera que, a lo mejor en el quinto turno, pues tienes 7 u 8 de mana, y lo que es distinto, porque a ver, este tipo de mazos ya existe, lo que es distinto en este mazo en particular es que lleva Canción de la Creación, no es un mazo de combo de Canción de la Creación, pero sí que es un mazo que puede aprovechar bastante esta carta, Canción de la Creación, ya sabes, podéis jugar una tierra adicional por turno, siempre que naces un hechizo robas dos cartas, que es una burrada, pero al final de tu turno tienes que descartarte la mano entera, la idea es que algunos de los hechizos de este mazo los puedes seguir, digamos, utilizando, aunque no los tengas en la mano, como es el caso, por ejemplo, de Uro, Titán de la Naturaleza, entonces, Titán de la Ira de la Naturaleza, lo dejas en el cementerio y lo juegas con sabiduría de escapatoria, aunque no tengas mano, pues vas a robar muchas cartas, de hecho, en cuanto juegues un Uro con esta Canción de la Creación, ya has rellenado la mano otra vez entera para el siguiente turno y como vas a tener un montón de maná, vas a poder más o menos jugar todo. Y además, distinto a lo habitual, también lleva Ultimatum de Genesis, los Ultimatums de momento no están viendo juego tiempo al tiempo, ya veréis como al final acaban jugándose, quizás ya después de la rotación de septiembre empiezan a jugarse los Ultimatums, porque ahora mismo estándar es bastante poderoso, Gremios de Ravnica, la Alta de Ravnica, las colecciones antiguas, cuando roten fuera de estándar, dejarán un poquito más de hueco a estos Ultimatums, supongo, a lo mejor al final nunca llegan a jugarse, pero yo creo que sí, acabarán jugándose. Bueno, pues juega el Ultimatum de Genesis, que es el Ultimatum Temur, o sea, verde, azul, rojo, miras las cinco primeras cartas del top y pones en gratis cualquier cantidad de cartas que sea de permanente, ¿vale? Y el resto a tu mano, o sea, es como un roba 5, puedes jugar los permanentes gratis o algo así, ¿no? Bueno, el mazo, por cierto, lleva un montón de tierras, obviamente, lleva 27 tierras y ojo, que yo creo que si metieses 30 incluso mejor, pero bueno. Vamos a hacer un pequeño text comentando el resto de las cartas del mazo que no he comentado todavía y os dejo, como siempre, debajo del vídeo, en la descripción, el listado completo para que lo podáis exportar a Magic Arena y probar. Te digo que no es un mazo de combo de canción de la creación, simplemente lleva canción de la creación y la puedo aprovechar bastante. Yo creo que quizás algunas de las piezas más importantes sean agentes de la tradición. Igual que esto, también diría que llevar cuatro agentes de la tradición en un mazo como este también molaría bastante. Yo, mi opinión personal, quizás quitaría las dos, ya sé que las tamillos son muy buenas, quitaría las dos tamillos y las tres ansias de sentido para meter, pues, tres tierras más, por ejemplo, y dos agentes de la tradición más e ir full agente de la tradición. Pero bueno, está complicado el tema ahora en estándar porque está avanzando muy rápidamente y hay mazos parecidos a este, como por ejemplo el mazo de Luca, Luca con agente de la tradición, que se está jugando muchísimo y parece que es muy bueno, pero bueno, también Manuel Camacho cuando me envió el mazo, pues, fue, claro, según salió Ikoria, es decir, es su creación de su mano, viene, ¿no? Entonces, también han pasado ya un par de semanillas, supongo que este correo, el correo del mazo, me lo envió hace unos cuantos días y aún ni siquiera existía ese mazo cuando él me lo mandó. Así que vamos a jugarlo, ya digo, vamos a darle una oportunidad a este mazo, me gusta la idea, me gusta el concepto y además lleva algunas otras cartas que no he comentado todavía, que son Crasis Hidroide, ideal para aprovechar la cantidad de maná enorme que puedes generar, Ansia de sentido para manipular, ya digo, no me convencen mucho estas Ansias de sentido, sinceramente, porque ya tienes muchos robacartas, Espiral de Crecimiento, Uro, Tamillo, robacartas entre comillas, ¿no? La propia Crasis, vale, pero bueno, ahí está, Ansia de sentido, yo haría hueco con esta Ansia de sentido, las quitaría seguro, para meter al menos un tercer agente de la tradición y dos tierras más, quizás solo con quitar las tres Ansias de sentido, una tierra más o dos tierras más y un tercer agente de la tradición, vale, Ida de la Tormenta para deshacerte de criaturas y planeswalkers que te puedan molestar del rival, solamente hace cuatro daños, pero normalmente va a ser suficiente, las Tamillos son manipulación de biblioteca, recuperas cartas del cementerio, muy útiles, lógicamente, y bueno, y por supuesto, Nisa, tres copias de Nisa, me parece que es el número de la en este mazo, no lo cambiaría en este mazo, Nisa es otra win condition, ha quedado ahora en un poquito, en un segundo plano después de la salida de Ikoria, pero me sigue pareciendo igual de buena, además es la que te genera esta cantidad inmensa de maná, los Ultimatums, como estaba comentando, ¿qué quieres poner con Ultimatums? ¿Quieres poner en juego agentes de la tradición y robarle permanentes al oponente? Por eso, digo, lo de llevar tres o incluso cuatro agentes de la tradición en la medida de lo posible. De las tierras no os comento nada, porque las tierras, pues bueno, son las típicas tierras de una combinación de colores Temur, incluidos los Triomas Temur, que dan color precisamente azul, rojo, verde, que es los tres colores de este mazo. Y poco más que comentar, vamos a probarlo, vamos a echarnos unas partiditas. No es un mazo con una idea súper revolucionaria, ¿no? Entonces, bueno, pues espero de él lo que aparenta, ¿no? Que va a ser un mazo bastante consistente en cuanto a la cantidad de maná que genera, el funcionamiento y, bueno, que aspira. Yo aspiraría siempre al menos a jugar ese Agente de la Tradición o al menos un Ultimatum, ¿no? Un Ultimatum, o sea, el coste 7 tiene que ser clave, ¿no? El coste 7 tienes que hacer una burrada, ¿no? Como tiene que ser. Así que cuando llegas al coste 7, pues Ultimatum o Agente de la Tradición y puedes llegar al coste 7. Yo creo que incluso en este mazo, incluso de cuarto turno. Tenemos una mano de estas, de 7 de maná en el cuarto turno, con Herbívoro y Uro, la verdad. Vamos a quedarnos la mano. Problema, me acabo de dar cuenta que no tenemos tierra enderezada para el primer turno, pero no pasa nada. Igualmente, en el cuarto turno yo creo que juntamos 7 de maná. Si hubiésemos tenido Herbívoro en el primer turno habría sido mejor, lógicamente, ¿no? Una isla, significa counters. Vamos a ver cuántos counters nos juega nuestro rival. Vale, jugamos tierra girada, adivinamos uno. Yo creo que cualquier tierra que robemos va a estar bien. La canción de la creación, uff. La verdad es que es justo el corazón del mazo, ¿no? Pero la voy a tirar para abajo porque ahora mismo es muy mal momento para robarla. Y bueno, como este mazo también roba mucho, manipula mucho y tal, espero que nos salga otra canción de la creación en breve. Me gustaría jugarla, la verdad. Pero fijaos que no era el momento. Me voy a quedar la tierra. Cualquier tierra que te quedes teniendo un Uro en mano la vas a aprovechar, ¿no? Habría sido buenísimo el haber hecho Herbívoro Arbóreo de primer turno y el Uro de segundo turno. Bueno, si esta tierra, esta lo hubiésemos tenido en la mano inicial, la habríamos podido hacer y habría sido una pasada. Oh, es azul roja. Con Electromante, Trasgo. O sea, que no llevará muchos counters. Será un mazo de Riel, supongo, y de Fénix. Riel, Fénix, Electromante, Trasgo parece algo bastante probable, ¿no? Bueno, ponemos en juego el Trioma. Jugamos tierra de turno girada. Ya digo, quizás en este turno podríamos haber hecho Nisa. Si hubiese salido la salida perfecta con la tierra adecuada. Que habría sido una locura, claro, hacer Nisa de tercer turno. La vamos a poder hacer ahora de cuarto turno. Tampoco está mal. Vale, tenemos seis tierras. Vamos a hacer como decía la Nisa. Y voy a enderezar la tierra verde azul. Podría haber enderezado la tierra verde roja, no hubiera mucha diferencia. Yo me imagino que si ataco, él va a hacer el doble block a ese templo del misterio. Así que no voy a atacar. A ver si no nos lo mata tampoco. Para asegurarnos de poder hacer un ultimátum en el siguiente turno, que va a molar bastante hacerlo. A ver, ojo que esto es doble verde, triple azul, doble rojo. Son muchas exigencias de color. Vamos a hacer el ultimátum. Voy a sacar aquí dos manas verdes. Lo vamos a enderezar. Vamos a jugar el ultimátum. Vale, dejamos que gire el juego las tierras de forma automática. Y a ver qué pescamos con este ultimátum. Espero que no tenga un counter. What? ¿Qué? ¿Cómo? Nos han salido cuatro cartas que no son de permanente, por tanto van a la mano. Y el único permanente que ha salido, que ya es mala suerte, lo ponemos en juego directamente. Vale, ojo. Tenemos tres manas verdes en el pool. Voy a jugar esta ansia de sentido. Vale, y o bien nos descartamos un encantamiento que, como os dije antes, me lo voy a tener que descartar otra vez. Va a ser un mazo de ultimátum si no de... Y no de encantamientos al final. Irada de la tormenta, ¿no? Gracias. Jugamos tierra de turno, por cierto, que aún no habíamos jugado tierra de turno. Uro, uro. Lo voy a tirar para abajo. Tenemos un uro en el cementerio. Y ya está. Pasamos turno. Veis es que lo que me está pasando con esta partida es que estamos teniendo muchas cartas en mano y hemos echado hacia abajo dos canciones de la creación. Vale, finalmente lo del oponente es una especie de Iced Flash. Iced Flash con el tomate trasgo y alianza improbable. Mazo bastante extraño. Bueno, voy a bloquear al degollador salobre. Aunque da un poco igual en este momento a quien bloqueemos porque todos pegan de dos. Nos baja Sanisa a tres contadores. Y aquí ya sí, lo que ocurre es que podemos hacer muchas cosas. Oh, una... Una Sahili. Vale. Mata un terreno aplastador. Un gran fastidio. No podemos hacer la ira de la tormenta porque nos mataríamos básicamente todo lo que tenemos en mesa. Sería un pequeño suicidio por nuestra parte. Venga, adivinamos. Eso va para abajo. Tenemos mucho, mucho, mucho maná. Esta ira de la tormenta no la vamos a jugar, casi seguro. Vamos a enderezar tierra. Vamos a intentar matar esa Sahili. Antes de nada. Y aquí realmente cuando hagamos agente de la traición le podemos quitar alianza improbable, la propia Sahili. Cualquiera de las opciones seguramente sea bastante buena. También podemos hacer una crisis. Vamos a hacer el agente de la traición que es quizás la pieza más importante del mazo. No, lo tiene fácil. Solamente tiene que chumbloquear una de las dos tierras y esa Sahili sobrevivirá. De acuerdo. Otra opción sería quitarle alguna de las criaturas. Quizás una opción más divertida. Ah, bueno, claro. Los triomas cuentan como bosques, por eso dan el doble de maná. Que antes quizás no siquiera lo llegué a mencionar. Mola más esto. Dos, cuatro, seis... A ver, ¿cuánto sacamos? A veces cuesta echar las cuentas exactas. Vale, hemos sacado nueve y dos once. Venga, vamos a hacerlo. Vamos a hacer una crisis de nueve. Nos vamos a tener que descartar. Nos vamos a descartar el templo y una espiral de crecimiento, por ejemplo. Y bueno, tenemos otro ultimátum en mano. Tenemos infinita cantidad de cartas. O sea que lo que me estoy dando cuenta con este mazo es que llevas tantas hechizos de robar, los propios uros, ansias de sentido, el propio ultimátum, que al final la canción de la creación no encuentras el momento de querer descartarte tu mano entera. Porque al final es lo que ocurre, que te tienes que descartar tu mano entera y eso no es bueno. Vale, vamos a enderezar una tierra cualquiera. Espérate, vamos a... Bueno, yo creo que juguemos lo que juguemos nos lo va a contrarrestar, ¿vale? Esa es la realidad. Así que bueno, vamos a... Primero a convertir tierra, vamos a atacar con todo. Además que va a poner tokens con Sahili seguramente, así que prefiero atacar, que él se gire, que haga cosas. Y una vez que se gire, porque va a tener counters. Y una vez que él se gire, atacamos con todo a él. Y una vez que se gire para poner tokens 1-1 con Sahili, pues ya vemos qué hacemos. Vale, ahí viene un devolador salobre que nos vamos a llevar por delante. Le quedan dos de maná. Vale, ya no le queda nada de maná. Ha hecho eso para seguir haciendo crecer a los devoladores salobres. Que nos puede bloquear y matar dos tierras. Pero la Krasis 9-9 como que se lo va a comer un poco con patatas, me parece, ¿no? Pon un token volador. Esto arrolla, por cierto. La Krasis vuela, arrolla, así que el 1-1 volador no importa demasiado. Vale, como decía, vamos a perder dos tierras. Pero bueno, él pierde dos de golladores salobres. Tal como está la partida, va a sacar verde y azul de las dos tierras. Para hacer una espiral de crecimiento. Ponemos tierra en juego. Y... Y ya está. Lo demás, pues, listo. Le hacemos 12 de daño, que se dice pronto. Y aquí podemos hacer lo que queramos. O sea, es decir... Podríamos hacer un segundo ultimatum. No nos vayamos a morir por mazo. Vale, no nos morimos por mazo. Vamos a hacer otro ultimatum. A ver si ya nuestro rival concede. Uh, ponemos todos estos permanentes en juego. Hemos tenido mala suerte con los permanentes. Voy a pagar vidas para tener el maná, que además son bosques. Vale, entonces... Yo qué sé. Podemos hacer a gente de la traición. Si es que da igual. Yo creo que él debería conceder ya, ¿no? Le vamos a quitar esa sahili. Venga, va. Que no se diga que no se la intentamos quitar. Vamos a poner tokens con sahili. Hago espiral de crecimiento en mi turno. Mira, encima robamos una isla. Y nos quedan dos islas enderezadas. Así que nada, finalizamos turno. No tenemos más verde para poder hacer más cosas. Bueno, venga, va. Concede, muu... Concede, por favor, que echamos otra. Ay, por cierto, ¿habéis visto mi nuevo... Mi nueva mascota? Es la... El campeonato del mundo de Magic. El trofeo. Ah, bueno, mi oponente. Mira, no me había fijado, pero el oponente también la tiene. Me la regaló Neo. Muchas gracias, Neo, por regalarme este trofeo. Y gracias al Feir. También. Que también tiene algo que ver con el tema. Muchas gracias a Neo y al Feir. Vale, nos mata una tierra. Bien. Podríamos haber hecho una crisis gordísima también. 14 o 15, 15 el anterior turno. Podemos hacer incluso la ira de la tormenta. Hacemos la ira de la tormenta, matamos todo. Como le queda una sola montaña enderezada. Y atacamos y ya está. De hecho, yo creo que vamos a hacer la ira de la tormenta, que me mola la idea. Ya sé que no es lo que debería hacer, ¿vale? Que no hace falta que haga esta burrada una ira de la tormenta y a lo loco, pero bueno. La hacemos igualmente. Creo que queda bonito matar así, ¿no? Y Game Over. Nada, el oponente no es de los de conceder. Pero vamos, no lleva un mazo... A ver, no lleva un mazo tan malo, ¿vale? Es una IZ de robar cartas. Tiene sus cositas. No hemos visto ninguna Riel ni ningún Fenix. Si no los lleva es un error, porque si hay dos cartas fuertes IZ son precisamente esas dos, ¿no? Bueno, vamos a jugar otra partida más con este mazo. A ver si nos toca un mazo más tier 1 o más del formato. Yo creo que deberíamos ir bien. La clave va a ser eso. Un agente de la tradición en el momento adecuado. Creo que esta versión, al final, la versión tal cual está, la haría sin Canción de la Creación y con 4 ultimatums. Pero, pero, si decidís llevar la versión de Canción de la Creación, quitaría los ultimatums. Seguiría dejando siempre los 4 agentes de la tradición, creo que son claves. Sea la versión que sea de ultimatums o de Canción de la Creación. Pero creo que las dos cartas como que se solapan, ¿no? Al fin y al cabo son dos cartas de robar abusivamente. ¡Oh, qué lástima! Otra partida igual. Que no tenemos el bosque de primer turno. Nos la vamos a quedar, pero tenemos la salida de primer turno herbívoro, segundo turno uro. Las dos veces nos ha ocurrido que no hemos podido jugar el herbívoro porque llevamos muchas tierras que entran en juego giradas. Así que, seguramente, mi idea de este mazo, lo que yo propondría, sería jugar menos islas y montañas. No recuerdo cuántas islas y montañas llevaba. Y meter algún bosque más, algún bosque más enderezado para este herbívoro arborio. Por cierto, el rival está jugando una Jeskai roja-blanca-azul de Jorion. Ya es un mazo tier 1. Puede ser con Luka, que yo creo que es el mazo más fuerte del formato. Estaría guay robar una tierra con este uro. No creo que ocurra, pero estaría guay. No ocurrió. Lástima. No atacamos. Aquí, entre comillas, nos hemos quedado atascados de maná, ¿vale? Para un mazo que lleva 27. Por eso decía antes que quizás incluso 30 tierras, ¿veis aquí? Esto es una lástima. Aquí hemos perdido un montón. Hemos perdido un montón de tiempo en estos dos turnos perdidos. Hasta el punto de que voy a hacer ansia de sentido para buscar tierra. Mirad, menos mal que hemos hecho esto y nos tenemos que descartar dos cartas. Que van a ser... El propio uro. El propio uro. Y la tamillo. Venga, va. Uro y tamillo. Jugamos tierra de turno. Otro uro. ¿Queremos más uros? Yo creo que no. Tenemos en el cementerio cuatro cartas, de las cuales dos son uros. Así que tenemos el cementerio bastante vacío. Vale, la cuestión es la siguiente. Nisa, ahora. Y agente de la tradición. El siguiente turno puede ser bastante potente. Vale, la Narset no es el fin del mundo. Canción de la creación. Vale, vamos a hacer templo. Ultimátum. Quizás esta partida vamos a apostar por la canción de la creación, ¿vale? Le damos con Nisa. Enderezamos la Nisa. Lo peor que puede pasar es que nos mate la tierra. Vamos a enderezar la... La montaña. Quizás la isla, por si acaso. Porque tenemos muchos generadores azules, pero solo uno rojo. Bueno, menos rojos que azules. Dejamos esa Narset con dos contadores. Y así la Narset, si hace el menos dos, se muere. Es cierto que nos puede matar la tierra. También hace daño a planeswalkers, ¿verdad? Sí, criatura o planeswalkers. Nos puede matar la Nisa incluso si se descarta algo de coste seis. La decide salvar. Por tanto, ya tenemos un buen objetivo para este agente de la tradición. Vamos a ver qué es lo que hace si decide jugar. Si no tiene nada importante. ¡Oh! ¡Mito de Yuna! Buena opción. Nos copia la Nisa. Por tanto... Bueno, ahora veremos qué hacemos. Le podríamos robar la tierra, quizás. Si le robamos la tierra con el agente de la tradición, sea mejor. Sí, 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 sí. Le vamos a robar la tierra. Porque le matamos los dos planeswalkers con esta jugada. Le robamos la tierra. Bueno, la puede girar, vale. O sea, gira la tierra. De hecho, la gira poniendo tokens. Bueno, no pasa nada. Era algo razonable que podía pasar. Pues vendereza en este caso la montaña. Nos ha hecho la 13-14, como se suele decir. Pero ojo, que tenemos bastante buen posicionamiento. Y si le matamos la Narset... O le intentamos matar a Narset. Podemos intentar matarse a Narset. Venga, va. Dado que la Nisa seguro que no la vamos a poder matar. Al menos le hacemos perder los dos tokens. De tal manera que si juega Luka, él no tenga tokens porque el combo, el truco es Luka, sacas un token y como él solamente lleva de criaturas en el mazo a gentes de la tradición... ¡Guau! Y a rasgar el cielo, claro. No sé por qué no pensé en rasgar el cielo. Bueno, pues nos deja aquí un poco tiritando. Pero afortunadamente podemos hacer una crisis bastante grande ahora. El mazo del oponente sí que es un tier 1, ¿vale? Es un mazo bueno y además lo está jugando bien. Vale, en lugar de atacar... Aquí lo ha hecho mal, ¿vale? El oponente no juega bien porque podría habernos atacado y luego poner los tokens lo ha hecho al revés. A lo mejor no jugaba tan bien nuestro oponente. A ver... Sacamos... 6 de mana. Bueno, podemos hacer simplemente un uro, ahora que lo pienso. Y si hacemos canción de la creación, lo malo es que todos nos lo íbamos a descartar. En el cementerio tenemos 8 cartas. Voy a cambiar el proceso. Vamos a jugar un uro, que robamos carta. Vale, jugamos un uro, robamos carta, ganamos 3 vidas... Tenemos un bloqueador para salvar esta anisa, que está cerquita de llegar a los 8 contadores. Nos hemos robado la tercera anisa. Es cierto que aquí quizás podemos decir que hemos tenido un poquitito de mala suerte. Vale, enderezamos eso. Dos crisis vamos a perder si hacemos esto ahora. Pero podemos hacer canción de la creación. Venga, vamos a probarla. Creo que la partida la tenemos perdida, haga lo que haga, ¿vale? Así que ya forzamos la máquina, vamos a por canción de la creación. Supongo que nos va a atacar con toda anisa para que no podamos hacer el menos 8. Ojo, que nos hemos descartado. Es que ha sido muy bruto. Dos nisas y dos crisis. Vea, ahí está su luca. Hemos perdido, vale, es lo que os decía. No podemos hacer nada. He hecho esta jugada a la desesperada. Porque la gente de la tradición nos puede quitar, nos quita a la nisa. Y nosotros aquí ya por muchas cartas que robemos nos hemos quedado sin mana prácticamente. Va, nos ha ganado la partida. Bueno, pues ya digo, este mazo del oponente sí que es un mazo tier 1. De hecho, es el mejor mazo del formato ahora, seguramente. Con diferencia. Le ha salido bastante bien, bastante redondo. Lo ha jugado bien en los momentos clave. A ver que se descarta. Vale, nos mata la tierra. Entonces nos quedamos ya sin tierras y nos ha destrozado. Va, venga, vamos a conceder. Partida gana, partida gana por su parte. Una vez que tiene el luca y un token en mesa, es lo que yo quería evitar. He forzado esta jugada del turno anterior jugando la canción de la creación. Para ver si el siguiente turno robábamos un montón y podíamos recuperarnos. El ultimátum, como hemos visto antes, el ultimátum no es tan bueno. Hemos hecho dos ultimátums en la partida anterior y fueron a nada, básicamente. O sea, fueron, sí, robas cuatro cartas, ¿vale? Pero lo importante es poner permanentes en mesa. Y vuelvo a repetir este mazo. Tiene que llevar sus cuatro agentes a la tradición para aprovecharlo lo máximo posible. Así que nada, un mazo muy chulo. Me ha gustado mucho. Muchas gracias por haberlo enviado. Espero que a vosotros también os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!